Música Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Seguimos en Mundo Agro y por supuesto este tema que ahora vamos a presentar acapara el interés, hablando precisamente de las cuestiones relacionadas con la actividad productiva. Aquí la nota. Sociedad Rural de Jesús María, 70 años, abogando por la sustentabilidad del norte de Córdoba. Ingeniero Jorge Cosienzi, tercera jornada de cosecha molido y embolsado aquí en el campo escuela. Sí, bueno, gracias por venir, gracias por darnos este espacio de difusión. Yo creo que esta jornada, por ser la tercera, marca el convencimiento de generar un espacio de formación complementado no solamente desde la parte académica, desde la facultad, sino acompañado con distintas empresas. El día de hoy, el hecho de tener empresas como Mainero, Clash, Pauni, Akron, Richiger, o sea, distintas empresas que nos permiten mostrar cómo son los procesos de mecanización, en este caso del maíz, y puntualmente en la cosecha de grano y su acondicionamiento. Para nuestro futuro egresado es sumamente importante, pero no solamente importante de ver el proceso, sino ver la articulación que hay entre las distintas actividades que puede participar luego nuestro profesional. Y lo más importante para mi modo de ver es que el hecho de ser la tercera jornada nos está diciendo, se está certificando de que este es el modo, esta es la forma, o sea, que hay que continuar articulándonos y que las distintas empresas nos siguen acompañando. O sea, voy a que lo académico ha sido tomado no solamente desde la facultad, sino por las empresas también. Las empresas que vienen aquí, que en este caso están presentando las maquinarias con las que se va a trabajar luego, y cada uno de los representantes de las empresas les está explicando a los chicos cómo funcionan, cuál es su origen, los chicos pueden sacarse las dudas y después todo esto lo van a ver luego en la dinámica. Y sí, lo importante es eso, que las distintas empresas vienen y muestran, no solamente el producto, sino que lo explican, o sea, explican el producto, o sea, su producto como máquina, pero no solamente el proceso que hacen. Y a su vez tenemos, entre los distintos disertantes, aquellos que hablan de la calidad del producto que procesa la máquina, que luego va a ser aprovechado agronómicamente. Recién veíamos... El ciclo es completo. Perdón, recién veíamos en una de las conferencias, no vamos a decir cuál es la empresa que estaba, pero donde el disertante mostraba cómo su producto ha sido copiado por empresas de primerísimo nivel, a nivel mundial, a tal punto de que ahora están con acciones judiciales. Y sí, yo creo que, o sea, Argentina siempre ha sido una... El productor argentino ha sido un desarrollista nato, o sea, desde siempre. Yo creo que desde que el productor tenía su herrería, era un productor que arreglaba sus herramientas para mejorar la calidad del producto. Eso creo que ha sido siempre así. Entonces, es muy fácil de que tengamos la posibilidad de desarrollos nuevos. Y, dicho sea de paso, la cosechadora, la primera cosechadora nace acá, en Argentina, o sea, la que es autopropulsada. O sea, que no es de extrañarse que sigamos generando nuevos productos y que sean copiados de afuera. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Momento de hacer una breve pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro. Mundo Agro. Mundo Agro.